Hola señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Mark Wehi, no sé cómo se pronuncia, afortunadamente me salió como primer propietario, es intransferible, por lo tanto va a entrar por default a mi plantilla de la Premier League, hice el review con esta plantilla y me agrada porque el señor Ricardo Carvalho sigue siendo bastante utilizable, va a seguir siendo mi carta titular y me agradó la combinación entre los dos. El asunto con esta carta tiene que ver, el medio medio le ayuda, no se adelanta tanto, el problema es que si tú manualmente lo seleccionas, lo avientas hacia adelante o haces un mal movimiento para correr hacia atrás, no le va a dar. Pero si el jugador está bien posicionado y haces la carrera, incluso hubo una ocasión en la que le estuvo al mano a malo con el al o wey, no sé qué, él es el tipo que corre como si estuviera, como si tuviera algo, ¿sale? Yo me voy a meter en problemas, pero bueno, cuatro de pie débil me agrada porque el jugador puede salir tanto a la izquierda como a la derecha y podría utilizar cualquiera de las dos piernas. La nacionalidad no es mala, estarías pagando por una carta de la Premier League, lo cual hace que sea más cara, ¿vale? El jugador cuando yo lo vi, el jugador estaba como en ciento y tantos, ahorita está en sesenta y tantos, pero eso lo vamos a ver más adelante. La energía no le afecta para nada, el medio medio le ayuda, el hecho de que tenga mejor sprint que aceleración me agrada, pero por los estilos de carrera no se notan tanto. Regate, 90 reacciones, 86 de compostura está bien, con una defensa a base bastante buena y pase corto bastante bien. Fuera de eso, rasgos del jugador, liderazgo, no hay mucho que destacar. Con respecto a químicas, al jugador lo estuve utilizando primero con sombra y el jugador es rápido, con controlado no se siente mal, pero en cualquiera de las dos, tanto en lengthy como en controlado, si lo mueves mal, si haces un movimiento mal y quieres corregir, no le va a dar. Por eso necesitarías tener un jugador que sea mucho más rápido, mucho más ágil en la defensa como compañero. Por eso me gustó esa combinación que hubo entre el señor Carvalho y este jugador. Después lo utilicé con ancla y a pesar de que no vi mucha diferencia, es más que nada por el... No vi mucha diferencia ni tanto en la carrera ni en la forma como se movía, entonces para mí debe de ir con sombra. Ahora recalco, si estás jugando en PlayStation 4 o en Xbox, el Xbox anterior, probablemente sí notes alguna diferencia, pero para PlayStation 5 yo no lo vi tanto, ¿sale? Si vamos a cartas similares, el problema con la Premier League y lo hablé con el señor Fabio Vieira es de que los jugadores que hay accesibles o baratos no son tan buenos y los que son buenos son muy caros. Este tipo de cartas me agradan porque no son tan destacables, no son tan... no van a romper el juego, pero son accesibles de comprar. Por ejemplo, el señor Van Dyck 90 es bastante utilizable, está alrededor del mismo costo, 69, 70 mil monedas. Pero ya en específico, dos cartas que podrías probar es el señor Martínez, ¿sale? Es 76 mil monedas, es un poquito más caro, si es que tiene las monedas, pero es un jugador 90-87 con 90 de energía y 93 de defensa y con un poquito más ágil. Que es cierto, es un defensa izquierdo, pero lo puedes ocupar como defensa central. No lo he probado, en algún momento lo tengo que hacer, pero es una opción. Otra opción es el señor King, 71 mil monedas, es un jugador 84-91 con 70 de energía que no creo que le afecte y con 96 de defensa. Particularmente no he probado estas dos cartas, pero son opciones a tomar en cuenta. Fuera de eso, el costo recalco, se me hace un poco elevado, pero si lo pongo en comparación, no está tan mal si requieres forzosamente de un jugador de la Premier League y obviamente la nacionalidad que tiene. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo el jugador dentro del juego, vamos a ver si te convence lo que ves y regreso. Una recuperación. La recuperación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!